Hey hola que tal amigos y les habla Entrepelado Les cuento que esta noche quise hacer una pequeña broma No pequeña broma no, una gran broma Me gusta que llamé a varios restaurantes chinos A ofrecer un gato para la venta y un perro Así que quiero que miren y escuchen la reacción de los chinos Que atienden aquí, de los dueños y el personal que trabaja en este restaurante En estos restaurantes Así que amigos, amigas, si usted no se ha suscrito a mi canal Suscríbanse inmediatamente, busquen en Youtube Entrepelado Compartan los videos, denle like Reciben comentarios, sugerencias, toda clase de cosas Recuerden, si ustedes quieren hacerle una broma a un amigo, a un familiar Solo díganme, Entrepelado, mira Mi nombre es Tulanito Mira mi número, llámame Quiero que le hagamos una broma bien chévere A mi tía, a mi primo, a mi novio, a mi novia Y se la hacemos con mucho gusto Recuerden que mi lema es Hay más personas que se están muriendo Por culpa de la depresión Que por culpa de los accidentes de tránsito Así que, mejor que nos muramos de risa A no de... Así que, disfruten la broma Ahí les dejo para que... Se suscriban Entrepelado Amigo, buenas noches, chamo Amigo, mira Hablas con Aquiles, chamo ¿Cómo estás? Bien Mira, chamo Como te puedas dar cuenta Soy de Venezuela, chamo Dime Nosotros somos de Venezuela Y la situación está muy jodida, chamo Con Maduro, tú sabes Hace una semana estamos aquí en Medellín, chamo Mi primo, hermano Alonso y yo Y la verdad no hemos podido conseguir trabajo, chamo Tenemos mucha hambre, chamo Lo único que nos pudimos traer de Venezuela, chamo Fue a mi gato pistacho, chamo No te escucho Lo único que nos pudimos traer de Venezuela Fue a mi gato pistacho, chamo Y a nuestro perro chapulín Entonces... No te entiendo Tú me entiendes, chamo Mira, tengo un perro y un gato, chamo La cuestión es que quiero venderlos, chamo Porque yo sé que ustedes tienen un restaurante chino Y la verdad tengo... Tenemos hambre, chamo ¿Qué tienes? Tenemos hambre, chamo ¿Pero qué tienes para vender? Un perro Y un gato No, gracias Acá no lo hace de eso Chamo, mira Por lo menos Cómprame el gato, chamo Te lo dejo bien barato No, no Nosotros no hacemos nada con los gastos Ni los perros, nada Chamo, pero mira Por sanidad no se podemos Hacemos eso por aquí Y nada Chamo, pero vale Mira que el gato está bien gordo Y se ve exquisito, chamo Y yo voy a salir de él, chamo Simplemente porque tengo hambre, chamo Me da mucha tristeza dejar a pistacho, chamo No, no la necesito Muchas gracias Chamo, mira Entonces El perro Cómprame el perro Solamente el perro, chamo No, no, no necesito No necesito perros Ni gato, ni nada Chamo, pero si no Si a mí me han dicho, chamo Que ustedes preparan la comida china Con perros y gatos, chamo No, está equivocado Usted está muy equivocado Eso Chamo, usted No está en respeto con los chinos Nosotros no lo hacemos con eso Eso es muy mal atendido Para todo el mundo Para todo Colombia Ni venezolano Para todo mal atendido Nosotros no comamos eso Ustedes no comen perros Ustedes no comen perros, chamo Pero si yo he visto Si quieres buscar un restaurante así Llama a otro restaurante Nosotros acá no ¿Visto? Sensei, chamo Mira Tú me puedes hacer un favor, chamo Mira, chamo Mira Mira ¿Dónde está? Buenas, chamo. Mira, estaba hablando con el señor chino, chamo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Habla claro. Mira, chamo, le estaba comentando al señor chino, japonés, no sé qué es, que soy venezolano, chamo, es que tengo mucha hambre. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Mira, chamo, lo que pasa es que tengo un perro, tengo un perro y un gato para la venta, chamo. ¿Qué pasa que tengo un perro, hermano? No le cuáles fue que estamos trabajando. Por eso, chamo, te estoy diciendo que tengo mucha hambre, chamo, y quiero vender a mi gato, chamo. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Por qué quiero comprarme un gato, hermano? Chamo, pero si yo he visto por internet, chamo, que ustedes hacen comida con perro y gato, chamo. Oye, le digo una cosa, deje de trabajar, que estoy en un restaurante totalmente en serio. Bueno, aquí estamos trabajando, ¿yo? Chamo, pero dime, ¿qué tengo hambre, chamo? ¿Qué puedo hacer con el perro y gato? Me denuncié a tomar su teléfono y denunciar entonces, pues. Chamo, pero por lo menos dime entonces, ¿cómo lo puedo preparar, chamo? ¿Qué es la cuestión? Bueno, preguntéle a su mamá, su mamá debe saber entonces cómo prepararlo yo. Me disculpo, buena noche. Chamo, muchas gracias. No, 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 no.